que no puede más, mirá el mostro no, escuchame las cosas, si les pregunten solamente eso si puedo conversar, si, si mostro, se puede conversar, no? si el indio habla, pierde el partido si no, no tiene gracia pero conversalo, conversalo no, no, pará o no, conversalo no, no, pará que no es para intimarlo ah, mirá, mirá, va a sacar medalla mirá, 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 va a sacar medalla campeón, tenés esta va a sacar medalla, mirá va a sacar trofeos, el tipo, mirá como juega mirá como juega mirá, mirá, pero mirálo ay, ya perdiste 15 segundos 17, pero si, te ganan 2 segundos, sos el peor de todos boludo, la última vez te di mate dale, no me ganaste una pero jugá monstruo sos un monstruo horrible que jugás saludo, estuve bien aquí, guardan yéndome si vos ves que voy, no, no vos estuviste bien, pero jugá rápido porque te ganas, pero mirá que te ganas por tiempo te va a ganar por tiempo, el hinchas del tiempo es este que está acá te ganas por tiempo tranquilo bueno, va esto ya lo jugamos a 20 mil veces y siempre perdés no tendré que perder con esto o sea, ¿cómo hay que explicarte vos que perdés? mirá, ¿a dónde vas con ese caballo salvaje? con ese caballo muriendo, ¿a dónde vas? no importa, esta te la hice 20 veces y te la ves en la hueá vale vamos perdiendo, a ver nada el tipo quiere perder en un... conversá, conversá no, ¿qué peón es un peón, boludo? no, ¿qué peón es un peón, boludo? no, ¿qué peón es un peón, boludo? callate, boludo, que le gano con esta acá tiene que comer acá, le juego a torre acá ¿me quedó mejor o no quedó mejor? dudosa no, pero estoy tocando el caballo, ¿dónde va con el caballo después? decime vos dudosa no ve nada, es dudosa adelante dudosa ah, tiene mate el hombre pero mirálo, mirálo, se entregó, se entregó se entregó, no veo nada se entregó nada mate mirá las medallas, se las entrega el monstruo ahora habló como una hora y luego mirá las cagadas que hizo pero mirálo, ahora se quedó con las medallas mirálo, se quedó con los... el mate fue horrible, mirálo, el mate mirálo, es para todos